A ver las palmas todo, vamos No quisiera olvidarte, es imposible, mi bien, mi bien Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también Y cuando pensan vivo, yo solo estoy Deliro con la falsía, porque ha pagado tu amor, mi amor Deliro con la falsía, porque ha pagado tu amor, mi amor Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día De mis ocultos amor, a lo más te contaría Pero es incutir mi anhelo, jamás, jamás Vivo solo para amar, cañado y triste, llorar, llorar Vivo solo para amar, cañado y triste, llorar, llorar Me han dicho que no me quieren, pero eso no es un motivo Me privas de tus miradas, mi alma sin ella no vivo Voy a ocultarme a una selva, solo a llorar En una noche serena, al cielo azul, miré, miré En una noche serena, al cielo azul, miré, miré A la más bella, me pregunté, si eres ya la que ayudaba Mi amor, mi amor, para pedir por ella Al Dios mío, sobre mí, para pedir por ella Al Dios mío, sobre mi nación ¡Eso!